Tienes que ir a la caída de ella. Si llegamos bien allá. Salimos con todo. Salimos con todo. Tiene gente. Ellos me están tirando de arriba. Tienes que ir a la caída de todos. Vean eso. Tiene gente, compadre. Se tiró, se tiró. Dos, 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 dos. Dos, dos, dos. A mí me dan entre dos ahora, loco. Otro. Tú tienes uno. Ahí, loco. Ahí tú tienes. Cuidado. Te lo sabía. Me mató por rematar ese tigre. El tigre tiene auto revivir, loco. Loco. Un solo, un solo, loco. He noqueado pida, loco. Y una sola muerta. No tengo, loco. No vaya para allá, loco. No vaya para allá otra vez, loco. Devuélvete, que ya llegaron más gente, loco, para allá. No vaya para allá. Devuélvete. Devuélvete de una, porque tú vas a morir de una, loco. Vuelve. No me da la morita para acá. No me van casando. ¡Qué era! se están cazando y yo mande a cazar a uno tú tienes gente tenemos cuánto valorado loco este tiempo no ha comprado el que tiene cuatro valorado no sabe porque tiene un skin buena ahí tenemos que yo si no lo compro déjame que lo compre y vaya maricón que gaste su cuerpo lo compro yo creo que lo compro va a comprar una máscara de gas y voy a comprar no aquí está bien dale para acá ven que aquí está bien ahí es que tiene que tirarlo coja bala aquí abajo acuérdese de la bala como compré de un ser rival lo que tomó lo que tomó lo que tomó loco mira veis y te da por ser rival pero el único que no tiene 4 mil que vale agárrate eso ahí cuando tú tengas chance te lo compras de uno loco tiene una máscara de gas ahí loco o es la mía que yo compré es la mía es la máquina es la compra de uno es importante loco a último momento loco gas está cerrando el target de bautista se ha identificado despegue al chico parece que el tigre la metese para allá adentro loco es la consulta es la zona es la zona está cerrando en la zona vea los cielos ¿dónde yo me he metido? ¿me he perdido aquí adentro? ¿alguien? se para el sitio está cerrando por ahí, loco. Le está metido allá abajo, ven, ven. Ven, ven. Vamos a ayudar, pobre infeliz ese. Espérate, mi amor, espérate. Un segundo, baby. Tienes el gas en la zona. La zona de la zona está relojada. ¡No te asustes, papá! El fuego está activo. Los costos de estación están ajustados. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Coges ese bounty. Cuando no puedo. Ahora hay que... Ahora, tú tienes cuatro, pero hay que buscar el... Venga al paso, cuidado porque tú estás muy bien. Venga, suba para acá. Pero venga al paso porque no corran mucho. Para acá afuera. Está allá al fondo. No, hay uno que anda por allá afuera, que es el Tiger. Viene, viene. Viene el K. No me ocupa, ¿cuál es el que tenemos más, cara? Vamos a recoger todo aquí, porque todo. Espera, la teníamos ya vuelta. Bueno. Hay gente de arriba. Hay gente de arriba. Ahí tienen una vaina, ahí tienen una vaina. Ahí está. Hay una caja de balas ahí, no la dejes. Es granada. Ahí está, ahí está, a la derecha, a la derecha. Ahí está, ahí está, ahí viene, ahí viene. Quédese abajo, quédese abajo, quédese abajo. Cuidado, cuidado, compa. Está allá arriba, está allá arriba. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! Ele no tiene más, cara. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ale, que no, bueno! ¡Ah! ah Hey papá, vamos que voy a ti, mi compa. Esto no tiene marcas, si tiene una marca, si te quiere revivirlo, revívalo ahí, allá estará. No, 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 ahí está. La casita esa. No hay. Y nada más, caray, si te quiere cójale una ahí. Para su base es su vida, su base es su vida, mi compa, ahí. Buena, mi compa, buena, excelente. Yo sé que los nebios están activos, pero... Estamos bien. Quedan dos. Son diferentes equipos, está bien. ¿Qué quieren hacer por ahí? Ellos no son equipos, no. Por ahí mismo, bien dicho. Por ahí. Cuidado. Buena. 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 Buena, mi compa. Buen trabajo, hermano. Gracias, gracias, gracias. Ya, ya me podía hacer pupu. ¡Gracias!